Hoy día siendo las 11 de la mañana del día 27, 11 y 13 de la mañana del día 27 de enero del 2013, nos encontramos en el sector de Pachapriana, en el Cacerío San Miguel, acompañados de José Gabriel Coronel Uriarte, joven chontalino, que me ha tenido la amabilidad de servirnos de guía para venir en esta primera incursión acá al distrito de Chontalit, a conocer parte de sus maravillas naturales y las maravillas humanas que nos han legado nuestros antiguos. En este momento nos encontramos acá, a dos metros de distancia, de la famosísima estela de Chontalit. La famosísima estela de Chontalit, cuyo misterio sigue cautivando a todos los arqueólogos que la han visitado, manteniendo en su diseño una intriga de tal manera que no se sabe ahorita exactamente qué significan esas elaboradas líneas, esas elaboradas líneas que pareciera que tuviesen una aproximación a la cultura chavín. Para más detalle y más abundamiento en el tema, aunque no está de más tener que decir que es lamentable que justamente el día de hoy algunos comerciantes y personas inescrupulosos y un claro y evidente hecho de afectación al fragilísimo ecosistema que rodea al distrito de Chontalit, a las cuencas altas de todas estas quebradas, a la provincia de Jaén y al mundo entero, vemos que han tenido incluso la osadía de poner al lado de esta piedra madera extraída con plena seguridad ilegalmente de los pocos árboles que quedan en la cuenca de estas montañas. Estamos viendo la tremenda osadía que han tenido estos señores para depositar aquí la madera extraída probablemente de las montañas que en estos momentos vamos a empezar a tomar. Se advierte de que al momento se presenta una fina garúa que probablemente no permita que las imágenes que apreciemos sean las más claras posibles, que nos permitan apreciar el poquísimo bosque realmente que queda. Seguimos viendo, acá al fondo tenemos acá el valle con la pequeña cuenca que trae, este es el río, ¿qué río es el Guayabamba es? Sería, ¿no? Creo que es el Guayabamba el que pasa acá abajo, ¿no? Ahí al fondo tendríamos el río o la quebradita que pasa ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo acá, vamos a ir apreciando las montañas que rodean al petroglifo que tenemos aquí, como volvemos a repetir, está cayendo una fina neblina que hace que las imágenes puedan salir algo grosas. Quizá no nos permiten tener el detalle suficiente para apreciar la poca masa boscosa que existe en estos últimos picos y que es probablemente de donde se esté extrayendo, donde se esté extrayendo, o sea, los últimos relictos boscosos, de donde se está extrayendo esta madera que tenemos en este momento acá. Una madera que está siendo extrayida de bosques que deberían haber sido considerados, o que están considerados como bosques de protección, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir apreciando, aquí, por ejemplo, seguir apreciando, nuevamente, en todo su esplendor, la famosa estela de Chantalín. Vemos que es una lápida de piedra de aproximadamente unos 30 centímetros de espesor, debe tener casi un metro de ancho, un metro de ancho, bueno, y más o menos un metro setenta de altura, un metro setenta de altura desde la base, ¿no? Sin contar la parte que estaría enterrada, ¿no? No se sabe qué profundidad tiene, al menos no se aprecia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, nuevamente. Vamos a conversar un ratito con Gabriel, para que él, como es un poco un joven de la zona, él conoce un poco más este tema, y, no sé, abonde un poquito más la explicación sobre las montañas, y, de repente, el aspecto cultural o el interés que tuvieron los antiguos en colocar una piedra acá. De repente hubo una interrelación entre montaña y montaña, de repente hay algo más entre estas montañas, por eso es que colocaron esta lápida acá, que podría ser una especie de advertencia o de aviso o sea algo. A ver, Gabriel, no sé qué nos puedes contar tú con respecto a lo que es la famosa estela de Chantalín. Según los historiadores, esta piedra pertenecería a la cultura antigua de los bravos pacamuros, por esta zona de Jaén, ¿no? Esta piedra se encuentra ubicada entre dos montañas, la montaña del Corcobao y la montaña del pabellón, donde también se pueden encontrar muchos restos, como restos humanos, que han sido enterrados en diferentes pueblos, ¿no?, de arriba de la peña. Dinos, hasta ahorita se sabe y se conoce alguna significación que puede tener esta piedra, de acuerdo a la simbología que expresa la misma. Bueno, este, no ha sido estudiada todavía por algunos científicos, ¿no?, y conocedores de la materia. Y la verdad, sería mentirte decirte que significaría algo, porque aún no está publicado, ¿no? ¿Te han contado, de repente, algunos de tus antepasados? ¿Cuándo fue más o menos el tiempo en que se encontró esta piedra por acá? Estaba ya poblada la zona. ¿Se tiene referencia de quién fue el que la descubrió? ¿Es este el sitio en el que siempre estuvo de pie? ¿La movieron de un lugar a otro? No, no, siempre estaba aquí en este lugar. Nunca ha sido movida y... Se sabe que la han querido desenterrar más, pero está bien profunda. Ah, ya, 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 ya. O sea, ¿sí ha habido algún intento de querer llegar hasta su raíz de la piedra? Claro, siempre, pero está un poco profunda. Bien, bien. Este, dime, en el cerro que estamos viendo, para donde estaría mirando la estela, el cerro que está ahorita a mis espaldas, a las espaldas de esta grabación, y al frente de la estela, que es... Cerro Corcovado. Ese es el Cerro Corcovado, ¿no? ¿Alguna referencia de quién fue el que la descubrió? ¿Quién fue el que dijo, oye, mira, acá hay una piedra de los antiguos, o una piedra de los incas, o una piedra antes de los incas? No, bueno, simplemente unos pobladores, nada más pobladores que venían a sacar su madera, ¿no? Y que empezaron a poblar por acá esta zona, ¿no? Tú, ¿hace qué tiempo has venido por acá? ¿Hace cuántos años fue la primera vez que viniste por esta zona? Bueno, yo, recientemente, hace dos años todavía. O sea, no nos puedes dar una referencia de cómo estaban de repente estas montañas que vemos al fondo, si tenían más bosque o menos bosque, o ya estaban igual, ¿no? Si es que la tala ha sido intensa, porque acá estamos apreciando... Bueno, eso sí es completamente visible, ¿no? Porque toda esta parte, esta zona, ha sido totalmente poblada por los árboles, ¿no? Y ya con la tala indiscriminada de los pobladores, ya se ha ido reduciendo la población de árboles. Y hasta ahorita se... Esta madera que estamos viendo acá, ¿tienes idea de qué árboles estás...? ¿De qué árboles? Es madera blanca. Madera blanca, nada más se la conoce acá, ¿no? Porque ya nos estás trayendo, ya no existe el cedro, muy poco, casi nada, romerillo... Ya no, el cedro, el cedro, el romerillo, ya no, este... Ya ha sido totalmente sacado, ¿no? Porque antes... Antes sí sacaba, por ejemplo, romerillo, cedros de 200 hasta 300 cargas de madera, ¿no? Pero ahorita ya simplemente se le está repoblando, pero eso demora bastantes años en... en salir a sacar madera de ese árbol, ¿no? En cambio, la madera blanca es un poco más rápido y ya, bueno, es la última madera que están explotando, ¿no? Porque ya no se encuentra más, ya. Ok, gracias.